Las autoridades realizaron intervención en locales que se dedican a comercializar equipos móviles con el fin de mitigar el hurto de celulares en el distrito de Barranca Bermeja. El día de hoy estamos haciendo una intervención en los locales en donde comercializan terminales móviles celulares, esto con el fin de mitigar la ocurrencia del hurto y comercialización de estos terminales móviles. El día de hoy queremos dar unas recomendaciones en el marco del plan Todos Contra el Hurto, en donde las personas donde se les presente esta situación de hurto, acercarse a las entidades correspondientes e interponer las respectivas denuncias, esto con el fin de mitigar la ocurrencia del delito del hurto en todas sus modalidades en la ciudad de Barranca Bermeja. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 de la Policía Nacional y en caso de ser víctima de hurto dirigirse hacia las entidades correspondientes para instaurar la respectiva denuncia.